El alcalde José Fernando Sánchez conoce la problemática que viven los conductores cuando se desplazan de Florida Blanca hacia Piedecuesta o viceversa. Por ello, la prioridad es adelantar este importante proyecto de ampliación de la vía. Tenemos varios temas. Vamos a realizar la construcción del tercer carril entre el estadio Álvaro Gómez Hurtado y Papiquiero Piña. Hemos identificado algunos factores que afectan la movilidad y uno de ellos está allí. Venimos de la autopista de Piedecuesta que tiene tres carriles y pasamos a dos carriles a la altura del estadio Álvaro Gómez Hurtado. Por ello, ya estamos en el proceso de adelantar el proyecto para que este tercer carril sea una realidad. Otras de las obras que los conductores agradecen es la limpieza y poder de la autopista, pues la maleza estaba muy alta y en algunos sectores impedía la normal visibilidad de motociclistas y automovilistas. La idea del gobierno, la idea nuestra es embellecer este corredor vial. La autopista que nos comunica con el municipio de Bucaramanga vamos a mejorar el paisajismo a través de la implantación de jardines. Asimismo, el mandatario señaló que se ha adelantado en pavimentación y reparcheo de las vías en el municipio Dulce.